Hola a todos, bienvenidos a Vendría Caravanchel. Hoy en el mundo del cromo es un día histórico. Presentamos la colección de la Liga F. Empezamos. Es un hecho histórico dentro del mundo de los cromos de los cromos de fútbol. Ya habíamos presentado hace unos años la colección de fútbol femenino de la Eurocopa, pero nunca habíamos tenido en España una colección de la Liga de Fútbol Femenino. Por fin, después de muchos años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, se ha conseguido que Panini por fin tenga bien sacar la colección de la Liga de Fútbol Femenino, la colección de cromos. A lo mejor en un futuro tendremos también una colección de cartas tipo Adrenalin, pero por de pronto ya tenemos aquí la colección de cromos de la Liga F. Tenemos aquí el álbum, tenemos aquí los sobres, os lo vamos a enseñar todo, no os mováis, os vamos a enseñar las características y las diferencias de esta nueva colección. Aquí ya tenemos la colección histórica, no es lo que dice aquí además, sin F el fútbol no se escribe igual, 365 cromos históricos con las jugadoras de los 16 equipos de la Liga F, con las series F-Star, F-Rookies, ahora mismo veremos lo que son cada una de estas cartas. Se presenta así este pack, la primera colección oficial de cromos de la Liga Femenina. Precio de lanzamiento, 4 euros el álbum y 4 sobres con 32 cromos. Además tenemos aquí la caja de los cromos, la caja de lanzamiento, 50 sobres de cromos vienen en esta caja. Como siempre tengo aquí la ayuda del pequeño Leo, el experto en cromos de este canal. Vamos a abrir todo esto, os vamos a enseñar cómo son. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustan mucho estos cromos, así por encima y creo que pegados en el álbum van a quedar muy bien. El precio de cada sobre es de 1 euro y contiene 8 cromos, a diferencia de la Liga Masculina, que en cada sobre trae 6 cromos. Bueno, vamos a abrir el pack de lanzamiento, que primero lo tenemos que quitar de este cartón en el que venía pegado. Y ahora el plástico con ayuda del cúter. Trae, como veis aquí, 4 sobrecitos y el álbum que lo vamos a ver en Sevilla. Vamos primero a enseñar el álbum, a ver cómo es por dentro este álbum histórico de esta colección. Mira, por aquí, por aquí tenemos el índice, un poco cómo van así los cromos, la primera vuelta y la segunda vuelta, y nos habla un poco sobre la presidenta de la Liga. Aquí nos explican cómo van a ser cada uno de los cromos, y tendremos aquí un primer cromo que no sabemos cuál es, ya lo iremos viendo. Por aquí están los escudos y las plantillas, que pues veis aquí, pues aquí va el escudo, y como veis aquí las plantillas son la parte derecha por un lado y la parte izquierda por el otro. Vamos a ver si podemos completar alguna. Seguimos pasando, el Barça, Madrid, Valencia, a la vez... Y ya empezamos aquí con los equipos, estos ya son los equipos, ya deportivo a la vez. Veis que cada uno viene con 16 cromos, el primero, si no recuerdo mal, es el entrenador o entrenadora, en cada caso. Viene aquí el palmarés de cada año de la Liga de estos equipos, según dos temporadas en primera dimisión. Fundación en el año 2017, el nombre del presidente o presidenta también en cada caso. Y el escudo aquí me ha gustado. Y el escudo. Tenemos aquí las 16 pegatinas para completar en cada uno de los equipos. Athletic femenino, Atlético de Madrid femenino... También hay algunos equipos. FC Barcelona. Y al final del álbum tenemos las colecciones especiales, en este caso F-Stars. Que son las 35 mejores jugadoras de la Liga F. Tenemos aquí dos páginas de F-Stars. Y luego tenemos las F-Rookies. Las F-Rookies que son las nuevas jugadoras más prometedoras de la Liga Femenina. Y esto es todo para lo que respecta al álbum. Por supuesto, los cromos que falten también se pueden encargar a Panini. Como siempre, el palmarés de la Liga de todos los años que lleva, la Liga Femenina. Y luego también hay aquí un apartado que es el Sabías qué con Alexia Butellas. Alexia Butellas, la mejor jugadora de fútbol femenino que hemos tenido en nuestro país. Y probablemente en el mundo entero ahora mismo. Balón de oro. Tenemos ya aquí el álbum. Vamos a abrir unos cuantos sobres. A ver si tenemos suerte. Y a ver si conseguimos tener por lo menos algún cromo de cada una de las secciones para poderoslos enseñar. Como veis, los sobres son todos iguales en este caso. A diferencia de otras colecciones de Panini que hay tres o cuatro tipos de sobres diferentes. En este caso son todos iguales. Así que directamente empezamos por el primero. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos aquí a Dorine Chuygoune de El Betis. Tenemos aquí a Lucía Martínez. A Yana Chin del Deportivo Alavés. A Paula Romero. Laia Parera. A Inoa Campo del Villarreal. Y tenemos una F-Rookie de Daniela Arques. La primera carta especial que tenemos hoy. Y tenemos a Luffy Bronze. Que cuando pone aquí una estrellita es que es internacional con su país. Las F-Rookie son bastante bonitas así con la jugadora en movimiento. Y con este brillo que no sé si se aprecia. Que es así azulito. Bastante bonito. Me gusta mucho. Vamos a por un segundo sobre. ¿Quieres abrir tú? Ábrelo tú. Tenemos a Kuki. María Méndez del Levante. María Belenzuela del Levante también. Ester Martín Pozuelo. Gaby Núñez. Lice Chamorro. Lice Chamorro. Y ole. Tenemos una F-Stars de Keira Walsh. Del Fútbol Club Barcelona. Y también tenemos a Cristina Martín Prieto. Ya tenemos por lo tanto dos cartas especiales de diferentes secciones. Tenemos una F-Rookie y una F-Stars. Vamos al siguiente sobre. Me gustaría que todas las jugadoras y todos los cromos estuviesen así en movimiento. Como las de Liga Este. Pero así me gustan también muchas y creo que van a quedar bien bonitas pegadas en el álbum. Osi Oale. Del Deportivo Alavés. Cristina Aúñón. Del Alavés también. Noelia Salazar. Del Betis. Tenemos ahora. La primera carta del Atleti. Lacey Santos. Del Atleti. María Cienfuegos. Del Villarreal. Y mira. Un trozo. Un trozo de. Un trozo de plantilla. Que es. Del Madrid FF. Lo separamos también. Lo dejamos aquí con las que son diferentes. Marta Cardona. F-Stars. Del Atleti. También muy bonita. Y también del Atleti. A Ludmila Da Silva. En este sobre nos han tocado bastantes del Atleti. Es verdad. Han tocado tres. Vamos por el cuarto y último sobre. Tenemos una jugadora del Real Madrid. Esther González. Tenemos por aquí a Sofía Aghman. Inna Salmi. Tenemos a Asun Martínez. Rinso Lavajide. Ainhoa Campo. Y otra jugadora F-Stars del Atleti. Ludmila Da Silva. Que nos ha tocado antes. En su carta normal. Y Violeta Quiles. Vamos a abrir alguno más. A ver si conseguimos. Vamos a abrir un sobrecito más. Venga. Un sobre más. A ver si conseguimos enseñaros alguna otra carta especial. Creo que nos falta por enseñar los escudos. Si no me equivoco. Vamos a ver. No sé si nos habrá tocado por aquí algún entrenador o entrenadora. Me parece que no. Es verdad. Vamos a probar ese último sobre. Vamos a ver si hay suerte. Tenemos a Pisco. Del Tenerife. Cosette Morché. Pauleta Sancho. Tenemos. Otra mitad de plantilla. Pero en este caso del Sevilla. Otra mitad de plantilla también. Tenemos aquí a Sidney Essens. Y una jugadora del Madrid. F-Stars. Atenea. Del Castillo. Y por aquí. Para finalizar el sobre. Del Levante. Alba Redondo. Muy bien. Pues aquí habéis visto esta colección. Esta presentación de esta colección histórica. Las cartas normales por un lado. Las cartas especiales. No hemos podido aquí enseñaros lo que no nos ha tocado. Los escudos no nos han tocado. Y las entrenadoras no nos han tocado tampoco. Pero si os interesa. Si os gusta. Os enseñaremos otro vídeo de esta nueva colección. Colección histórica. Histórica, insisto, de la Liga Femenina. Por primera vez en España. La colección de cromos de la Liga Femenina. Si os ha gustado, como siempre. Dejadnos un like. Suscribíos. Cuidaos mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!